Alhamdulillah Bueno, el nacimiento del Imam Malí en 13 de Rayab es un acontecimiento, es uno de los días más sagrados del año, es un día muy importante, como otro de Rayab, pero bueno, nacimiento del Imam Malí en la Cava, un milagro. Lo que tiene que ver con la puerta de la sabiduría, de la ciudad de la sabiduría, ¿no? Ali, al-Jislam, es el príncipe de los creyentes, y entonces es quien va a, digamos, de alguna manera quien pasa por él o no pasa por él, se define si entra a esa ciudad o no, ¿no es cierto?, la puerta es la entrada a la ciudad, la ciudad es la ciudad de la sabiduría, la sabiduría es un nombre de Allah, y es la fortaleza que en esa ciudad el fuego no entra. De modo que Allah ordenó cerrar las puertas de la mezquita a todos los compañeros, salvo de la de Alí y de Fátima, con lo cual, en la práctica, realizaba lo dicho por el hadís y por la enseñanza de Dios, de que a la ciudad de la fe, a la ciudad de la seguridad, Mómenes el asegurado no entra, sino aquel que entra por la puerta, en el sagrado Corán también, ahí tienen permiso para entrar, obviamente uno entra en esa ciudad con la ayuda de Dios, Y entonces, bueno, por tantas cosas, el nacimiento de Alí, el recuerdo del imam Alí, como el recuerdo de los signos de Dios, es adoración a Dios, no porque Alí sea Dios, ni mucho menos, sino porque Alí es Waliullah, es representante, Hudyatullah, es Khalifa Tullah, entonces representa a Dios. Aquel que representa a Dios, nosotros, si tenemos relación con Dios, debemos necesariamente tener relación con Él, y en este sentido es que voy a decir dos hadíses para, digamos, redondear este tema importante. Hay un hadís famoso, que dice, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam, dice, Ana wa'aliyun abawai, hadith el-umma. Yo, fíjense primero, dice yo, porque él es la ciudad de la sabiduría, y Alí, que es la puerta, abawai, somos los padres de esta umma, de la última y de la mejor comunidad de creyentes a lo largo de la historia, los creyentes y seguidores del último y sello de los profetas, quien contiene a todos los grados espirituales de los 124.000 profetas, evidentemente, a quien, además, tiene la misión de establecer el reino de Dios en el mundo, el reino de justicia, que decía Jesús. Y que, obviamente, yo digo esto entre paréntesis, ¿no?, a los cristianos que nos están escuchando. Que, obviamente, cristianos, musulmanes, los seres humanos en general, tenemos la obligación de establecer y de generar las condiciones para que Allah, Dios, reine en el mundo, porque su reino es paz y justicia. Y algunos sostienen que no, no es así, porque el gobierno de Dios no es de este mundo, es del otro mundo, del cielo, de los cielos, del más allá, del paraíso. Pero nosotros decimos, junto con muchos cristianos, que conocen mejor su religión, decimos que el reino de Dios es el reino de los cielos y de la tierra. No de la tierra sola, como dirían algunos que quieren justicia en la tierra, sin, digamos, referirse a lo espiritual, a Dios, o al cielo, o a la otra vida, ni el reino de Dios en la otra vida sin referirse a la tierra. La prueba está que cristianos tienen, igual que los musulmanes, la misión de generar las condiciones del reino de Dios en la tierra, es que dicen los cristianos que en los evangelios Jesús enseñó el Padre Nuestro. Que dice así, el Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta es una súplica que Jesús obliga, digamos, le dice, a los seguidores, a los que siguen la enseñanza de Jesús, que recen, que digan, que oren con esta súplica. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Por lo tanto, el Dios creador de los cielos y la tierra debe gobernar los cielos y la tierra de grado, es decir, que los hombres deben someterse, musulmán quiere decir someterse a Dios. Fíjense este hadís que voy a leer ahora, y dos hadíses como regalo, ¿no? Porque el profeta vos decías recién que, que si el hombre hace el salatul leil, Dios le da una, dice al profeta en primer lugar, y por ende a todos los que lo sigan, le da un kaul sardil, una palabra grávida, ¿no? Una palabra importante, una palabra fuera, digamos, con mucho significado, mucha fuerza, mucha luz, mucha guía. Y también dijo el profeta, en el tal y al kufi, como sakalain, os dijo dos cosas muy grávidas, importantes y extraordinarias, que son el Corán y Aslulbeil. Dice un hadís así, وَأَمَّ حَقُوا عَبِيْكَ فَتَعْلَمُوا أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ Y ciertamente que el haq de abik, el derecho de tu padre, acá tenemos que los padres espirituales de la Ummah, ya sabemos, son el profeta Ali, no son nuestros padres naturales biológicos, sino espirituales, cuya importancia es mayor al biológico, y el biológico tiene una importancia extraordinaria, como vamos a ver en este hadís. وَأَمَّ حَقُوا عَبِيْكَ además tiene que ser un reconocimiento de una valoración del padre. وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُمْ Y que tú, si no fuera por él, no serías. Masha'Allah. Mira hasta dónde te debes a tu padre. فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّ يُعْجِبُكَ فَأَلَمْ أَنَّ أَبَكَ أَصْلُ نَعْمَ تِي عَلَيْكَ وَأَلَيْكَ فِيهِ وَأَحْمَدِ اللَّهُ Dice así. لَوْلَاهُ Si no fuera por tu padre, لَمْتَكُمْ no serías. فَمَهْمَ Todo aquello que ra'aita, que veas, في نَفْسِكَ en tu ser, مِمَّ يُعْجِبُكَ De aquello que te guste, que te guste de ti mismo, tus virtudes. فَأَلَمْ سَبْكَ أَنَّ أَبَكَ أَصْلُ نَعْمَ Que tu padre es el origen de esa virtud que tú has desarrollado. Tú has desarrollado esa virtud porque vienes del tronco. Tú has desarrollado esa virtud porque estaba en tu padre, que te dio las condiciones para que vos vayas más allá del tronco. Y, a laikafihi, tenés que saber eso, وَأَحْمَدِ اللَّهُ Y elogi, digamos, y albrizio, agradece a Dios y glorifica a Dios, وَأَشْكُرُهُ وَأَلَا قَدْرِ دَلِك Y agradecele a Dios sobre de eso también a tu padre. Entonces, el otro jaiz, si termino, dice, وَأَلَيْكَ بِتَعْتِ الْعَبْ Es obligación para ti obedecer a tu padre, وَأَبِرْرِهِ y hacerle el bien, وَأَتَوَادُ وَأَلْحُدُوْ Ser humilde ante él y ser, digamos, sentirte ante él insignificante, es decir, darle, engrandecerlo, وَأَلْحُدُوْمْ También considerarlo con majestuosidad. A tu padre, وَأَلْيْكْرَمْلَهُ Y ser generoso y noble con él, وَأَخْفَدْ وَأَخْفَدْ أَسْوْتَ بِحَدْرَتِهِ Y bajar la voz ante su presencia, فَإِنَّ الْعَابَ أَسْلُ الْإِبْنُ Porque el padre es el origen y el principio del hijo. وَأَلْيْبْنَ فَرْعُهُ Y el hijo es su rama. لَوْلَهُ لَمْيَكُونَ Si no fuera por el padre, no serías tú el hijo. يُقَدْدِرُهُ اللَّهُ يُقَدْدِرُهُ اللَّهُ أَبْدُلُهُ أَبْدُلُهُ أَبْدُلُهُمُ أَمُوَال Dice acá, dice que Allah, te dice que entregues a él el amual, tus bienes, a tu padre. وَأَلْيَا El honor y el lugar, el rango. وَأَنَّفْسَ Tu alma وَأَرْوِيْ أنتَ وَمَالَكَ لِأَبِكَ Tú, y lo que tienes, pertenece a tu padre. فَأَيُوَالَتْلَحُ النَّفْسَ Establece, digamos, o es para él tu alma, وَأَلْمَالُ تَبِعُوهُمْ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَا مُتَعْبَعَةِ بِالْبِرِّ وَبَعَدَ الْمَوْتْ بِدْدُعَا لَهُمْ وَاتَّرَحُمِي أَلَيْهِمْ Y dice, y síguelo, digamos, sigue, obedece a tu padre, في الدُّنْيَا, en el mundo, أَحْسَنَا مُتَعْبَعَةِ De la mejor manera, con el bien, y luego de muerto, con la súplica y los actos de misericordia para él. Entonces, por último, ya termino con esto, que el bien al padre, la relación con el padre, la valorización del padre, el reconocimiento del padre, la obediencia al padre, el recuerdo del padre, es parte del desarrollo espiritual, por supuesto los padres espirituales todavía más, la gente que ignora a su padre, se ignora a sí mismo, la gente que se autoenorgullece y se olvida de su padre, es un ignorante, que está olvidando de dónde vienen sus bendiciones, por eso el vínculo con el padre, es un vínculo sagrado. Y en la fe, entonces, debemos vincularnos todavía más al profeta, y al imámalí, que son los padres de esta comunidad, ¿no es cierto? Sí, y me quedé maravillado con esto de, es verdad, podemos imaginar una rama sin tronco, si no fuera por él, no seríamos. ¿Y en la fe qué implicancia tiene? Jeje, en la práctica de la fe especialmente. Y bueno, tiene que ver que si, dice hay un hadís que dice que la satisfacción de Dios está en la satisfacción del padre, y la ira de Dios está en la ira del padre. O sea que si vos querés conocerte a vos mismo, y llegar a Dios, y atraer la bendición de Dios, tenés un camino, un vínculo, un vehículo, y una medida que te permite saber hasta dónde te estás acercando a Dios, y es la obediencia a tu padre. Generalmente nosotros... Bueno, pero eso es un hadís, que haya un indicio coránico de la importancia de Alí o algo, o sea, ¿esto está establecido en el Corán, o es una cuestión de ustedes los shíaz? No, digamos, en el Corán está expresamente la necesidad de la obediencia a Alí y a Ben-Taleb en varias partes. Entre otras, cuando dice que Dios lo purifica completamente. Entonces, Dios dice, Satanás dice que no va a poder, digamos, desviarlos. Hay unos, algunos de tus siervos, dice Dios, no tengo yo ninguna posibilidad de desviarlos, voy a desviar a la mayoría de tus criaturas, de los seres humanos, pero salvo algunos. La purificación es muy fácil. Si los sucesores de todos los profetas en el Sagrado Corán son elegidos por Dios y son hombres extraordinarios que tienen poderes extraordinarios y que continúan y preservan y ejecutan la sabiduría de los profetas, si dijimos que Alí es la puerta de la sabiduría, entonces, si decimos, y todos los musulmanes decimos que el profeta Muhammad es el más grande de los profetas y que reúne y contiene y sella a todas las profecías, es el objetivo de todos los esfuerzos y anhelos proféticos a lo largo de la historia y que Alí es el sucesor, que Alí es la puerta para entrar y salir de esta sabiduría, para obtener la sabiduría y para entrar y obtenerla, entonces, obviamente, que Alí tiene que ser un ser superior a todo lo anterior en el sentido de que todos los profetas señalaron, digamos, el reino de Dios en la tierra y en los cielos y esto se logra mediante el profeta y la sucesión para que el Islam, digamos, continúe y sea lasmado. Todos los musulmanes, para terminar, digo, todos los musulmanes esperan al imán Masdi y dicen que el imán Masdi es hijo de Alí y de Fátima. Por lo tanto, esto es una creencia como una subnajiya, sufri, todos los musulmanes creemos esto. De modo que esta es una de las tantas pruebas de que alguien que llena la tierra de justicia es un ser extraordinario y que este ser extraordinario tiene, como acabamos de ver, es rama de un tronco y ese tronco es Alí y Fátima y eso es una creencia universal islámica de todos los musulmanes. MashaAllah. Muchísimas gracias. La verdad hemos aprendido. Alhamdulillah.